Mi nombre es Lucrecia Deleonti, soy artista visual, nací en Tucumán, me formé en la Universidad Nacional de Tucumán, soy licenciada en Artes y actualmente vivo en Buenos Aires. Estamos en la exposición Vida Abstracta, mi obra se llama Exaltar la Economía, ahora forma parte de la colección del Museo Moderno. Es una pieza que hice en el año 2017, trabajada en tela, diferentes géneros, está cosida a máquina, a mano, hay lana, hay fieltro, aguayo, diferentes géneros. Es una obra que tiene como dos líneas en las que estuve pensando en su momento cuando la hacía. Por un lado estaba como muy influenciada, inspirada por la abstracción geométrica, venía de conocer París, que era la primera vez que había viajado a París y estaba como un poco flayada con la abstracción que había pasado con la geometría en Argentina. Y por otro lado, estudiando un poco esa línea del arte madí, el arte concreto invención, leyendo los manifiestos, llegué a una frase que me gustó mucho, que era Exaltar la Óptica, pensando cómo en su momento los artistas, no sé, pensaban en cuestiones formales, del color, de la forma y mezclé otra línea que es lo que a mí me estaba pasando en su momento, que era como qué exaltaría yo en mi obra en este momento en el que estoy viviendo y pensaba en la economía. Es un tema que me interesa desde el lado de una manera general, pensando en la economía de una manera muy amplia, la economía de recursos, la economía del dinero. Siento que el arte y la economía tienen como un punto en contacto y algo de abstracción también las une. La frase está escrita con diferentes tipos de tela, óptica. La óptica es una frase que decidí escribir con letras de una tela que se llama Aguayo. Es una tela andina que tiene como colores muy vibrantes. Una tela que la característica de este tejido es el color. En Tucumán diríamos paquechille, que es como una forma de, como estrindente, un fosforescente de poder detectar un poco por el paisaje. Que vos podés andar con una tela, una mochila de esa tela y se te puede reconocer en una montaña a la lejanía. Y pensaba en eso, en que, no sé, un poco la ironía de cómo artistas que pesaban el color y pintaban de una manera súper específica y concreta, en este caso el color estaba dado por un color local de una tela que era vibrante. Y sobre la palabra, la óptica, escribí economía, como una especie de, no sé, hay dos palabras que se pueden leer, pero pensaba que lo que me interesaba decir era que exaltemos la economía, como lo que está pasando, en este caso la mía, pero eso tiene el arte, que lo abre a pensar en la economía en general. La forma es, la tomo también en el madí, en el arte concreto, invención, Raúl Loza, Maldonado, diferentes artistas, trabajaron con esto de salir del cuadro, recortar las formas, pero hay una ironía en que, en este caso, la obra tiene partes geométricas de tela. La tela es un material que, si no está embastado, puede adquirir diferentes formas según cómo es colgado. Hoy la podés colgar y se puede armar, en este caso, no sé, algún pliegue, una ruga, una onda por su peso. Y para mí, digamos, mi exactitud en la geometría estaba en esa inexactitud, como de un material más blando, diferente a lo que trabajaron estos artistas, a los cuales cito, de alguna manera, con este recorte. En mi trabajo utilizo diferentes materiales, diferentes lenguajes, según lo que vaya queriendo decir en el momento. Utilizo palabras, frases, en algunas obras no, pero un poco me van guiando las cosas que quiera decir en el momento. Quizás, no sé, afecciones sociales, políticas, económicas que vayan surgiendo y voy armando obras según los momentos en los que estoy y en el lugar en el que esté. Esta pieza nace en el año 2017, un poco prestando atención sobre lo que estaba pasando como en las noticias relacionadas como al gatillo fácil, afectada por las muertes que se estaban sucediendo. Es una obra que hay algunos casos puntuales que me inspiraron, que fueron la muerte de Rafael Nahuel, Pablo Kukok, Santiago Maldonado. Al año siguiente fue la de Ferreira, un niño en Tucumán. Y si bien no es explícita, la obra no cuenta eso, más que acá en el video que te lo estoy contando. Un poco me afectaba todo eso y pienso que los materiales que usé también tienen que ver con la decisión. También voy variando los materiales. En este caso hay arpillera, hay fieltro. Son materiales como un poco duros de coser, ásperos, como se deshilachan. Hay una materialidad ahí que en el momento de lo que estoy queriendo decir utilizo materiales que tengan un poco que ver con ese sentimiento. Escala de negros es como una escala, una analogía, digamos como una escala de colores, pero pensando en los colores de piel, como estos asesinatos no tenían que ver con tu orientación, de dónde venías, si sos más o menos morocho. Tenía que ver con cuestiones de violencia explícita y sentí que a todos los podía afectar, digamos. Mis motivaciones van variando según el momento en el que me encuentre, según el estado, el lugar. La vida va cambiando, digamos, no siempre es igual. Y voy prestando atención a esas cosas que van pasando. No tan solo a mí, con mi sentimiento, qué es lo que voy pensando de lo que ocurre, sino prestando atención al entorno, al contexto, a Argentina, a Tucumán, al lugar en el que me encuentre. Y así van surgiendo obras muy diferentes entre sí. Y cada obra y cada tema va tomando materialidades diferentes. Siento que la posibilidad de unir materiales diversos con sentidos y palabras y para generar como un mensaje o algo que estás queriendo hacer en su momento, es como una propiedad muy única, bueno, de las artes visuales, de la plástica, en donde vos podés variar, no sé, trabajo con textiles y pienso que hay una infinidad de cantidad de géneros que pueden decir diferentes cosas. Una tela plástica, sintética, es muy diferente a una tela natural, hilada. Y siento que esas características y particularidades que pueden dar estos materiales pueden llegar a transmitir esos sentimientos o cosas que quizás, quizás no, pero una tela dura te puede decir algo y escribir una palabra fuerte siento que puede potenciarlo. A veces siento como que trabajo con el pensamiento, como con ideas y con querer generar alguna pregunta. Ojalá lo consiga, no lo sé. Hay piezas que son un poco más simples, abstractas, en donde hay colores y texturas. Y otras en las que la búsqueda es un poco más compleja, como esta pieza del museo. Que está en el límite, en donde hay palabra, hay color, hay una escala de color, hay materiales que son telas, pero tampoco es una bandera. Son decisiones que voy tomando a lo largo de todo mi trabajo en diferentes obras y siento que voy haciendo como diferentes pequeños pensamientos. No sé, cada uno cargado de algo distinto. Yo ya está. Y ya está. Y ya está.